Desde la Guardia Civil aconsejamos a nuestros mayores Caminar por el interior de la acera con el bolso colgado por el lado más próximo de la pared Preferiblemente que sean de asa y no de correa Además evitar hacer ostentación de joyas y objeto de valor Y proteger la cartera y el bolso ante grandes aglomeraciones No aceptar alguna propuesta que nos ofrezca por la calle por muy ventajosa que parezca Que posiblemente se trate de una estafa Y mantener una distancia cuando tratemos con desconocidos en la calle Además también recomendamos el uso de la aplicación AlertCode